¿Cómo es posible que te hayas salido de clases? ¿Qué tienes en la cabeza? Oye, no, no, tampoco es para que le grites así, fíjate. Tú cállate, Lola. ¿Por qué no me dijiste que se había portado mal en la escuela? ¿No se supone que te mudaste con nosotros para estar al pendiente de Edgar? A ver, a mi tía no le grites. Ella no tiene la culpa de nada. Yo me salí de clases. Cállate. Si crees que te voy a estar aguantando tus niñerías y tus irresponsabilidades, estás mal. Es la última vez que recibo una queja tuya, ¿me oyes? Estás castigado. Ni televisión ni videojuegos por una semana. Pero, papá... Pero, papá, nada. Me hubieras pensado antes de salirte. A ver, no sé ni por qué me regañas. Si ni te importa lo que hago, siempre me ignoras, ¿no? Entonces que también te da igual lo que hago en la escuela. No me hables así si no quieres que te reviente una cachetada. ¡Pues dámela! Estoy harto de ti. Todo el tiempo estás de mal humor. Todo el tiempo me gritas. Ojalá tú te hubieras ido de la casa y no mi mamá. Edgar, Edgar. No tienes que hablarle así. Edgar necesita que hables con él o que le grites y menos de esa manera. ¿Qué te pasa? Yo hablo a mi hijo como me da la gana. Yo no me meto como crías a Tito. Así que no te metas. Lo único que le preocupo de verdad es a Maximina. Si no fuera por ella, no se quería. Gracias, amiga. A mí a mi mamá no se importa así mucho. Sí, pero mi papá no me pela más que para regañarme. Y para mi mamá no existo desde que se fue. Lo único que no me abandonó fue a Maximina. Es que si no hubiera sido tan duro con Edgar, nada de esto estaría pasando. ¿Qué va a pasar si no regresa? Y todo esto por una maldita perra. No es una maldita perra, tío. Edi te lo dijo. Es nuestra amiga. Y si Edi se fue, es porque mi mamá tiene razón. Se fue para buscar a Maximina porque tú no quieres ayudarnos. No le grites a tu tío, por favor. Ahorita de lo que tenemos que preocuparnos es de encontrar a Edgar. Márcale de nuevo. Ya le marqué como diez veces y no contesta. No voy a regresar hasta que encuentre a Maximina. Él me lo dijo. Voy a salir a buscarlo. Tú quédate aquí contigo. Ya sé, háblale a Rebeca. A lo mejor a ella sí le contesta. ¿A Rebeca? Sí. No, no, ella no tiene nada que hacer aquí. Es su madre, tiene que saber. Además puede ayudarnos a buscarlo. Está bien, le voy a marcar en el camino. Sí. Tú llamas a la policía. Cualquier cosa, me avisas. ¡La policía! ¡Máximina, mamá! ¿También es mi teléfono? Es mío. Yo lo perdí hace como una semana, pero qué bueno que lo encontraste. Mentiros, eso es mío. Que no, que es mío. Y más te vale que te largues, méndigo jocoso, si no quieres que te... Es que se llama como bueno. ¿Estás bien? ¿Qué hacen aquí? Vayan por él, el celular. Órale, médico César. Bueno. Tú también, imbécil, no por él. Ay, hijo de... ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, hijo de Dios! Sí se pasa. Ya nos perdimos. Gracias. Hasta parece que te quieres morir. ¿Qué haces en la calle tan noche? Más con ese celular. Perdón. Es que no conozco mucho por aquí. Estaba buscando a Maximina, mi perrito. La vi por aquí, pero no sé a dónde se metió. ¿Y por qué andas solo? ¿Qué no te acompañaron tus papás? ¿O te escapaste? Ay, no, no me escapé. Bueno, eso ya es cosa tuya. Cada quien hace lo que quiere. A mí mi papá me pegaba todos los días. Mira. ¿Qué es esto? El muy idiota me había cara de cenicero. Por eso me escapé. ¿Y no tienes mamá o qué? Como si no tuviera. Ay, pero eso ya es otro cuento. ¿Y entonces? ¿Tú por qué te escapaste? Ay, que no me escapé. Bueno, ya, tranquilo. ¿Tienes o no tienes a dónde ir? Porque ya es mi noche. Pues, la verdad, no. Te digo, pero eres necio. Vente, vamos a mi casa. Quizá no te guste, pero es mejor que nada. ¿Pero cómo vas? ¿O te quieres dormir en la calle? Pues, no. ¿Verdad? Vente. ¿Por dónde? Por acá. ¿Vienes tu perro? Muchas gracias. Sí, es Max. ¿Por qué? Pues, ¿por qué ese perro andaba por aquí? ¿Es en serio? ¿Podemos ir a buscarlo? Espérate. Como dice la canción, con calma. Hay que comernos la torta. Y ahorita vamos. De seguro debe estar por ahí. Pero, ¿y si se va? No contigo de que se va. Disculpe, no sea malita. ¿Me la puede dar para llevar? Una disculpa. ¿Ya? ¿Contento? Ahí te va la de hoy, mi Javi. ¿Neta, carnal, nada más esto? ¿Me quieren ver la cara de idiota o qué? Pues, ¿cómo crees, Javi? Sí, pero ahorita hay bien poquita gente. Además, con eso de las cámaras ya se puso bien difícil. Mira, antes de que me pude sacar este, ¿eh? ¿Cómo eres chillón, carnal? ¿Cómo eres chillón? Y para colmo, es de los chapas, hijo. ¿Cuál chapa, Javi? Si lo sabes mover, si te andan dando unos mil varos, ¿qué no? ¿Mil varos? Sí. Estos te los venden en 20 varos en las tienditas, hijo. Te los regalan en el cereal. ¿Sabes matemáticas? ¿De cuánto nos va a tocar? Pues, algo es algo, carnal. Hay que pensar en grande, papito. Si no se nos hubiera escapado el mocoso de anoche, esta historia sería diferente, ¿eh? Ah, sí. De plano, ahí sí nos dormimos. Ese chavito se veía de harta lana. Ven, se veía que pegaba fuerte. Oh, pues, mira, siempre sí estamos de suerte. Ahí está. Mira nomás. Mero fácil, papá. ¿Estás seguro de que por aquí lo viste? Que sí, viene por aquí, ¿por qué comida? Pues, ya no lo veo, ¿eh? Tiene que aparecer, ya verás. ¡Max! 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 Sabía que te iba a encontrar, amigo. Lo sabía. Bueno, ahora sí te puedo regresar a tu casa. Y encontraste a tu perro, ¿no? No sé para qué regreso. ¿Cómo de que para qué regresas? Ya encontraste a Max. Se supone que por eso te escapaste, ¿no? Yo ando solo porque no tengo a nadie, pero tú... Yo también estoy solo. ¿Cómo de que estás solo? Cada vez que enciendes el teléfono te llegan un buen de mensajes. Neta, piénsale. Ay, ¿pero para qué regreso? ¿Para que mi papá solo me esté regañando cada vez que hago algo? Pues no, pero puedes hablar con él. Lo importante es que ya tienes a Max. Por lo mínimo, háblale a tu tía para que sepa que estás bien. Al menos. ¡Presta! ¿Qué haces tú con mi celular, eh? ¡Déjalo, es tuyo! ¡Cállate, monstruo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Bueno, déjalo, déjalo. Este es el que importa. Llámatelo, llámatelo. ¡Ayúdalo! ¡Vas a ver, nena, no te voy a alcanzar! ¿Qué te dije, monstruoso? ¿Que te callaras, no? ¿O te mataba? Muy bien, amárrenlo. Y dame el teléfono de tu papá. ¿Es Eddie? No, no conozco el número. Pues, contéstales, a lo mejor saben de Eddie. ¿Sí, diga? ¿Habla Génaro? Sí, ¿quién habla? Ponga atención, tengo secuestrado a su hijo. Así que quiero que me junte medio millón de varos si no quiere que su hijo aparezca tirado por ahí. ¿Qué? Le doy hasta las 10 de la noche para juntar esa lana. ¿O su hijo se muere? ¿Qué? Pero nosotros no tenemos esa cantidad de dinero. No es mi problema, no me importa. Junte ese dinero. Ah, y si le llama a la policía, se muere su hijo. ¿Ok? Esté atento a su teléfono, le voy a volver a llamar. ¡Maximina! ¿Usted es el papá de Edgar? ¿Tú fuiste el que llamó? Sí. ¿Dónde está mi hijo? El Javi se lo llevó, pero estoy seguro de que se lo llevaron a donde se drogan. ¿A donde se drogan? ¿Quién es? Vámonos, el Javi está loco, tiene que llamar a la policía. A mí no me hicieron caso, pero apúrese, vámonos. Vámonos, vámonos. Por acá. Súbete, súbete. ¿Ok? Venga, venga, venga. Vamos, súbete, venga, venga. No, 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 Javi, tú me dijiste que esto iba a ser fácil. Y una cosa es robar, pero otra meterse a las grandes. ¿Y si nos cae la chota? A ver, par de maricones, el niño ya está ahí, así que se cállate. ¿Qué pasó? ¿A dónde va, Maricón? ¿Usted dice que si te movías te mataba o no? A ver, Javi, ya, ya. ¿Qué estás grabando tú solo, hombre? A ver, par de... Sabía que no podía confiar en ustedes, malditos maricones. Ya cálmate, Javi. Disparo. Espérense, todavía no ha llegado la policía. No. Me da igual, es mi hijo. Un par de maricones. Dije que no te movieras. No me dejes. No me dejes. No me dejes, por favor, madre. No me dejes, madre. ¡Anda ahí, policía! ¡Baja el arma! ¡Ando! ¡Baja el arma! ¡La rodilla al piso! ¡La rodilla al piso! ¡Haz caso a la rodilla al piso! ¡No hagan nada! ¡No hagan nada! No pasó nada, oye, no decimos nada. ¡Guarda silencio! No hay nada mejor que una familia unida y feliz. Exacto. Yo, la verdad, yo no me acostumbro a eso de los divorcios. No me gustan. Pero cuando una pareja ya no puede estar junta, ¡zas! Ahí va. No. Pero eso sí, una cosa es el matrimonio y otra cosa, la familia, ¿eh? Sí, claro. Los anillos se pueden perder. Pero los hijos, no. ¡Jamás! Después de todo lo que pasó, Nico se quedó con nosotros. Y francamente creo que ya somos una familia. ¡Oh! Como dice el dicho La vida te da sorpresas Árbol que no se entorcido Nunca su rama endereza Como dice el dicho Ellos no perden, te aprenden No sabes qué es lo que tienes Hasta que lo pierdes Los dichos Hay que decirlo es bien dicho ¡No!